Tú me das todo lo que yo siempre esperé Ya ves, después de tantas vueltas nos fue bien Y estoy decidida a quererte hasta el final Tal como eres tú, tal cual volví a creer En las historias de amor, en todo lo que la gente Dice que es imposible, que ya no existe Que no lo intente, pero pasar mis días solo contigo Me hace feliz y digo que el mundo es más bonito y divertido Si de tu mano voy Tú me das todo lo que yo siempre esperé Ya ves, después de tantas vueltas nos fue bien Estoy decidida a quererte hasta el final Tal como eres tú, tal cual Me gustas tal como eres, tal cual eres Con virtudes y defectos quiero darte puro amor Amor, amor, amor del bueno, amor tan grande Amor gigante Tú me das todo lo que yo siempre esperé Ya ves, ya ves, después de tantas vueltas nos fue bien Y estoy decidida a quererte hasta el final Tal como eres tú, tal cual Tal como eres tu, tal cual Tal como eres tú, tal cual Tal como eres tú, tal cual